bienvenidos americanistas a otro rincón águila más por supuesto para que ustedes recuerden y conozcan mejor al jugador o al exjugador o a la celebridad que pasó o está en el américa bienvenidos a todos hoy tenemos un invitadaso a mí me gusta mucho porque son canteranos de la américa y hablar siempre con un canterano de la américa realza el pecho ¿No? Sacamos la playera que por cierto yo estoy seguro que esta playera le va a recordar muchas cosas señoras y señores hoy está con nosotros el señor Alfredo González Tawilán Tawilán ¿Cómo estás? Bienvenido al rincón águila. Muchas gracias amigo este pues muy contento de este de esta plática de este espacio que me das este siempre hablar con americanistas es un es un deleite entonces vamos a darle vamos a darle vamos a platicar vamos a mucho mucho vamos a vamos a darle como dicen por ahí señores y señores con ustedes está un campeón con el américa dos veces y también de gigantes de CONCACAF el señor Tawilán ganó y ganó bien con el américa por supuesto y es canterano vamos a platicar de todo vamos a recordar viejos tiempos y por supuesto yo insisto que esta playera así te recuerda algo bonito ¿No Tawil? Por supuesto que sí por supuesto que sí me me recuerda el campeonato del dos mil cinco este está muy bonita por cierto y bueno siempre todas las que las que pudimos ahí este portar ahí en las águilas pues desde como sea pero es un orgullo traer esa camisa oye vamos a empezar recordando al mini Tawin ¿Cómo era Tawilán cuando estaba chavito? La infancia de lo tienes hermanos ¿Quién te puso la redonda enfrente para que saliera el amor por el fútbol y por qué no fue otro deporte básquetbol, béisbol? ¿Cómo fue la historia de la infancia de Tawilán? Sí mira la infancia fue mi papá le iba a las águilas todo el tiempo mi abuelo también entonces siempre en casa siempre había los partidos de la América desde chico desde muy chico entonces después íbamos a entrenar íbamos a o a pilotear se dice ahí con mi papá a un parque y siempre fue la cosquillita de entrar a las fuerzas básicas de la América entonces o a la escuelita a la llamada escuelita entonces este estaba cara la escuelita sí 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 cara pero fíjate que ya no me tocó entrar a la escuelita sino a la primera categoría de fuerzas básicas entonces este desde los 11 años yo me formé ahí en las águilas pero ya era un amor o era una una un seguimiento a las águilas desde muy muy chico. Oye en esa infancia antes de los 11 famosos años porque ahí empezó toda la historia con el América era rebelde eras travieso eras estudioso que te hubiera gustado estudiar si no te hubieras dedicado ya ves que cuando estás chiquito te dicen pues yo quiero ser que quieres ser mi hijo no pero yo quiero ser doctor bombero si contestaba atahuilana eso. No pues mira creo que siempre fue el gusto por jugar eh o sea no lo decía abiertamente oye voy a ser profesional no lo decía me gustan mucho los carros los carros me gustan mucho mucho me gustan entonces por ahí a lo mejor me hubiera dedicado a eso a lo mejor arreglar los autos o está la estética de los autos también me encanta a modificar ahí el motor o algo algo hubiera hecho seguro de eso algo. Y llega entonces el momento de decir fuiste a hacer la prueba como varios de nosotros o muchos allá afuera de la de la América o cómo fue el proceso a los 11 años? Sí mira a los 11 años este hay un yo jugaba en amateur en un equipo para ser exactos en un equipo de la de la compañía de luz tenían de tenían unos deportivos y ahí me seleccionaron hicieron una selección en toda la liga jugamos el llamado torneo de los barrios no sé si alguna vez lo escuchaste claro que lo organizaba el Heraldo el periódico el Heraldo entonces de ahí jugamos contra la América que ya después más adelante te comentaré contra quién jugué y después posteriormente fueron mis compañeros este y después de ahí nos seleccionan a cinco jugadores para ir a este a probarnos a las águilas entonces este de esos cinco jugadores creo que nada más me quedo yo este me ayudó mucho también el que fuera más más joven más más chico este pero bueno tuve la fortuna de quedarme y desde los 11 años pues le fui le fui dando sabía mucho no tenía tanta como te diré era un niño a los 11 años pero si sabía de las broncas sabía de la rivalidad y este y bueno me llevaban al estadio muchas veces me llevaron al estadio que por cierto vamos a platicar de esos clásicos porque Tahuilán para la gente que no sabe jugó todos los clásicos importantes de México o sea jugó lo jugó el del Atlas Chivas jugó el Monterrey Tigres América Pumas América Cruz todos los ya vamos a tocar el tema por eso pónganse cómodos que vayan por las palomitas no Tahuil que vayan por las palomitas así es bueno el asunto oye siempre fue defensa o fuiste también extremo medio delantero le jugaste hasta hasta de portero o si siempre tú elegiste defensa mira cuando enfrento a la América y en ese torneo de barrios famoso este jugaba de lateral ok lateral antes de eso antes de ser seleccionado en ese equipo que te digo de amateur este pues si jugaba de delantero cobraba todas las faltas pegaba tiros libres pero de ahí después ya fue lateral llegó a la América y lo primero que me dicen sabes que este vas a jugar de este de central porque tenía ya una talla importante y después algunos partidos jugué de medio de contención o la gran mayoría de mis fuerzas básicas en en el América fue de medio de de contención entonces este pero ya me toca debutar de central de central y si te gustaba entonces o sea tú la la bien sin problema tú lo que querías era jugar si yo lo que quería era jugar pero créeme que si le vas a le vas agarrando le vas agarrando un este un sentido importante a la a la posición y entonces pues me tocaron muchos entrenadores que ya lo platicaremos también que son expertos o especialistas en esa posición y y me fueron haciendo central y la verdad les agradezco mucho no por por este por haber confiado en mí no claro oye llega en el momento entonces a los 11 años ya estás adentro fuiste seleccionado de 5 entonces ya que estás en el club América como fuese primera impresión te abren las puertas del club pasas por cancha 1 me imagino ves a los jugadores del primer equipo te viste te viste ahí o tú de plano decías pues a ver qué pasa pues fíjate que si me veía ahí la verdad no no es por presunción y nada pero si me veía ahí déjame comentarte que antes de eso este yo iba mucho a ver los entrenamientos del América como aficionado tú sabes que para entrar al club ahora más era era muy complicado muy complicado ver un entrenamiento aunque sea atrás de la reja entonces este me tocaba muy me tocó muchas muchas veces ir en la época del señor Carlos Miloc me acuerdo en la época de este el zurdo López y más que nada esas recuerdo mucho que íbamos ahí a ver a jugadores grandes equipos que a la postre hoy este son amigos son este gente que vamos a jugar y que pues no lo puedes creer o sea una Adrián Chávez, Juan Hernández, Antonio Carlos Santos, bueno ya más reciente Cuauhtémoc, este Villa, Terrazas, era gente muy importante que este la verdad te vas es un cariño único a la pregunta que me hacías y voy entrando al club esas mismas impresiones las tenía cuando llegué a entrar alguna vez a ver un entrenamiento pues este hueles hasta el pasto o sea todo bonita las canchas las instalaciones bien cuidadas entonces imagínate ya cuando iba a una prueba pues era todavía más motivación no entonces este me gustó mucho me gustó mucho desde el primer momento este me gustó tuve la fortuna de que algún interescuadras o una alguna partidito ahí fue este Panchito Hernández a vernos y aún de prueba este fue Panchito Hernández y pues para mí fue este espectacular porque yo ya conocí a toda esa gente a pesar de mi corta edad. Sí y aparte grandes personajes los que estamos hablando grandes personajes en la historia de la América ¿Quién era el el ídolo? ¿A quién idolatraba Tahuilán en esos momentos? Ya sea en el fútbol mundial y de la América ¿Quién te veía? ¿Quién no veías y decías wow? Pues mira hay muchos celos que te nombré o sea a pesar de que tenía esa edad este pues escuchabas hablar de Cristóbal, escuchabas hablar de este de Tena, escuchabas hablar del mismo este Adrián, yo me gustaba mucho este el Alejandro García, el Gallo García, me gustaba cómo cómo atajaba porque la verdad este me 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 llamaba mucho la atención la portería. Sí. Afortunadamente ya no fui portero porque la verdad sí este es una posición muy complicada pero este pero sí todo ese tipo de jugadores Antonio Carlos Santos ni se diga este Edu Edu un ese podría ser que lo quería imitar ¿No? Pero un talento importantísimo ahí Edu. Este. La rabona en la defensa. Sí no bueno la hacías pero ya en las cáscaras de la calle y todo eso ¿No? O sea te creías Edu o te creías Antonio Carlos Santos pero pues no hoy hoy que conozco a Santos que conozco a Saga pues para mí es un privilegio o sea estar reviras atrás un poquito dices cuánto pasé y mira ahora conviviendo con ellos ¿No? Que que y sí y me consta porque aquí los vimos jugar en Morelia yo yo ahora sí lo puedo decir tengo el autógrafo de de Tahuilán por supuesto en una playera y por supuesto podemos presumir ¿No? No gracias. ¿Cómo fue cómo fue esto? Once años ¿Hasta cuándo llega el momento? Porque hay dos versiones yo creo que si no yo creo que nos la nos aclares tú dicen las malas o las buenas lenguas que debutaste contra todos Nesa o debutaste contra el Guadalajara porque por ahí hay el mil novecientos noventa y nueve para ser exacto. Es correcto. Contra todos Nesa contra el desaparecido Toros. ¿Eso fue verdad o fue contra las chivas? Pues mira te voy a explicar un poquito mira yo Carlos Quise en ese momento era el entrenador de la América entonces este él me tenía muy contemplado muy muy contemplado yo tenía diecinueve años la acababa de cumplir diecinueve años entonces él me lleva la pretemporada y este resulta que pasa algo la primer fecha creo que fue la uno o la dos no sé no recuerdo este y pasa algo con algún jugador y lo primero que hace el señor este quise es hablar conmigo y decirme a cuánto vive de usted acá de acá del club no le digo a diez minutos pues vaya por sus cosas que se va a ir a concentrar a al hotel este a un hotel de Polanco ¿No? Entonces era imagínate de la nada a decirte vas a concentrar con los jugadores que tú estás este admirando o jugadores ya ya consagrados. Ninguna o sea no hayas entrenado con ellos para nada. No yo ya era parte del primer equipo y era parte del primer equipo sí ya era parte del primer equipo ya estaba registrado con el primer equipo pero ni por la cabeza me pasaba que fuera a llevarme a la banca ¿No? Yo decía bueno voy voy bien voy en el proceso pero no me pasaba ni por la ni por tantito en la cabeza de que fuera a llamarme. Entonces ese partido contra todos en esa este entro por Pavel Pardo pero juego que te gusta unos cinco minutos cinco minutos juego. Claro 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 y hoy lo cuento con mucho orgullo porque bueno este hay muchos compañeros o muchos este jugadores también que solo tuvieron la la el tema de jugar esos cinco minutos y ya no aparecieron más. Sí. Sí. Este por una u otra circunstancia ¿No? Este o salieron a la banca pero nunca nunca este pisaron el campo este ya con el uniforme del América. Claro. Entonces yo me siento muy muy este privilegiado te lo vuelvo a repetir porque me tomaban en cuenta este por el trabajo que hacía y porque yo creo que todo se gana en en la cancha ¿No? Y después posteriormente ya corren a bueno se va el señor Quise ya no sigue en el equipo y y yo tengo la fortuna de seguir un rato más en el en el bueno seguir en el plantel del primer equipo y llega este el señor Alfio Basile. Sí. ¿Recuerdas aquella bronca contra Irapuato en el Azteca? Sí. Que le dejaran el pelo a Bambam Zamorano entonces ahí expulsan como a tres cuatro de nosotros. ¿Cómo no? Y este era un domingo y nosotros jugábamos el miércoles contra Chivas en allá en el Jalisco y lo mismo haz de cuenta me me llama el señor este Basile un señorón este siempre le estaría agradecido porque de verdad me tomó en cuenta me me quería mucho el señor este y lo mismo no me dijo nunca que iba a jugar hasta el mismo miércoles en la mañana habla habla a mi cuarto habla al cuarto yo concentraba con Raúl Rodrigo Lara y este y habla al cuarto y me dice baje un momento por favor usted este Alfredo porque quiero hablar con usted dije no pues que hice no sé qué onda ya valió gracias ya valió ya valió no lo primero que me dice cómo está este va a jugar hoy usted está está a gusto está contento no pues claro que sí va a jugar tiene toda mi confianza y este y vamos para adelante que tenemos que ganar hoy el clásico y así fue como inicié el clásico con gente como Luis Hernández y se estaba Braulio Braulio este Fabián está ahí Frank Oviedo jugadorazos o sea jugadorazos y pasos por aquí tengo aquí la 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 foto que este que que te digo o sea hasta me emociona porque y bueno eh recuerdo mucho las palabras de Luis Hernández porque pues imagínate yo en los interescuadras lo lo marcaba siempre es un tipo que iba al frente siempre luchaba a todas y ese día recuerdo en el Jalisco me dice hoy es tu oportunidad Tawi este métele te deseo lo mejor es lo es por lo que estás luchando todo el tiempo y este y me fue muy nos fue muy bien la verdad como equipo nos fue muy bien marqué Hermosillo nada más a Carlos Hermosillo lo marqué y tuvimos la fortuna de ganar dos a uno dos a uno entonces yo recuerdo la primer jugada me le barrí con todo creo que fue a Chima Ruiz la primera y este y ahí agarras confianza y y con todo el grupo agarré confianza y a Cuta de de Salgado también Raúl Gutiérrez Julio Davino este Julio Davino sí entonces este gente que la verdad me apoyó mucho y que agradezco mucho el proceso que que tuve para el debut era fuerte Tawilán verdad era así se no le daba miedo nada se barría todas iba todas ibas a atacar también tratabas de incorporar cómo era el vestidor el vestidor donde estaba el bam bam cómo te trataron cuando estuviste ahí porque fue tu inauguración que te hicieron también te aplicaron la derrapa o no fíjate que no se usaba tanto en las águilas porque este eso era más del de otro equipo no que está ahí por el pedregal entonces este que no me gusta ni nombrarlo muy bien muy bien vamos muy bien vamos muy bien sí 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 entonces este eso era de ellos no este nosotros era si había novatadas no me tocó no me tocó este pero la verdad que el grupo que teníamos teníamos un equipazo para empezar bam bam fabián está ya te lo telombré a varios sí 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 muchos de ellos bueno estuvimos en el plantel exactamente pero lo que yo subrayaría mucho es la humildad de Iván Zamorano como estrella para para el grupo o sea nunca llegó sintiéndose más siempre fue uno más del grupo fue fue un tipo que siempre trabajó siempre todos los entrenamientos trabajó si mal no recuerdo nunca falló a un entrenamiento entonces como estrella del equipo pues eso suma te nombro a Iván porque me lo dijiste tú no pero al igual era estaba al igual estaba pavel claro que muchas veces concentré con él estaba frank que hubiera un jugadorazo un jugadorazo que pudo jugar en en cualquier parte del mundo entonces imagínate el plantel que teníamos germán vía ni se diga un tipazo entonces este bueno claro imagínate observa era el plantel casi o eran muchos que habían jugado el mundial 94 entonces este el 98 perdón el 98 98 el 98 claro el 94 estaba Luis García no y todo sí 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 el 98 perdón entonces este realmente si no si era era una experiencia para mí enorme y había algo importante en esos planteles que me tocó había mucha presión había mucha presión por no por no salir campeón por no eran 12 no 12 años en ese día sí 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 entonces se le yo creo yo le doy más mérito a lo que me pasé yo porque le daban poca oportunidad a la gente que veníamos de abajo de fuerzas básicas muy poquita muy poquita este y tenías que aprovechar yo estoy muy contento por todo lo que hice porque tenías que aprovechar cualquier minuto cualquier segundo que te dieran cualquier instante de salir a la banca de estar concentrado imagínate estar en un club como como el américa o sea es un privilegio es un es que tienes que aplicar en todo en todos los aspectos no es una locura es una locura la verdad que sí tú te acuerdas tú te acuerdas qué fue lo primero que hiciste con tu primer sueldo ya este sueldo que todo mundo sueña ya jugando fútbol sí le di una parte a mi mamá se la di una parte sí y los y después lo fui ahorrando lo fui ahorrando así sí lo fui ahorrando fui también muy este dichoso de de ir cobrando este algo aceptable entonces este pasé mucho tiempo en el primer equipo este hay muchas cosas que a lo mejor hoy hoy que ya estoy grande digo bueno este me tocó así me tocó a lo mejor ya después salir pero tuve la dicha de salir campeón y eso nadie me lo quita eso es exacto eso es lo que vamos a tocar porque no cualquiera muchos estuvieron en américa mucho año muchos años y no fueron campeones tres ya unos ya sabrán quiénes son otros también pasaron mucho tiempo entre el 2002 y el 2005 y se fueron y no fue un campeón tú sí exacto tú fuiste el campeón en el 2002 y en el 2005 así es completamente diferentes pero con la misma tensión yo creo que el del 2002 eso es lo que yo creo fue el que más disfrutaste porque eran 13 años venir de la fuerza básica y ser por primera vez campeón de toda una década cómo fue ese partido porque tú estabas también allá en el estadio azteca pero una locura no sí una locura total este el equipo Manuel Lapuente hizo un grupo muy fuerte porque en ese entonces se jugaba la libertadores y este pues el américa ya sabes que tiene que luchar todos los torneos este le caiga mal a quien le caiga mal esa frase no siempre tenemos que luchar siempre tenemos que pelearla y el equipo o los jugadores se metieron con todo con todo a la competencia y y bueno fue una final que que siempre quedará ahí porque cómo se ganó en último bueno el gol de oro por ahí por ahí salgo ahí festejando porque dije ahora es cuando si no festejo hoy y aunque ya me corran mañana pues yo voy a festejar mis águilas porque yo sí yo sí la verdad me siento americanista puro entonces este la verdad que cuando estaba el tiro de esquina yo ya estaba abajo si no me tocó salir a la banca esa vez este pero yo ya estaba en la reja este esperando que que se pudiera este meter ese gol de Hugo Castillo entonces este la verdad lo disfruté al máximo al máximo lo disfruté creo que como tú dices lo disfruté más el 2002 que el 2005 que me tocó ya más jugar y todo estar en ahí atento ahí en la banca y jugando de relevo y toda la onda pero si lo disfruté mucho el 2002 porque dije es un desahogo total porque quieras o no es una inercia que que se va este distribuyendo sobre todo lo la gente que trabaja en el club entonces este si había mucha presión de todo porque traían buenos jugadores traían técnicos y no se daba el resultado pero mira desafortunadamente estamos ahí y yo digo que todo todo mundo que está en un plantel de primera división este y la gente que no se ve que son los masajistas los utileros la gente que hace toda la estrategia para viajar y todo pues también son parte de ese campeonato porque este la verdad que este no sabes cómo lo disfrutamos al máximo este el americano salía campeón después de 13 años imagínate o sea estarlo festejando gritando y nunca se va a olvidar el el azteca no cómo estaba ese ese día no de los últimos aztecas esos azteca bueno este y el 2005 que también era una una locura si afortunadamente pude estar ahí te estaba gritando tabuilán ahí estabas en la reja pero estábamos ahí estábamos ahí oye hubo mono si les dieron algo ese día sí sí hubo hubo mira hubo la satisfacción de primero este lograr la la gloria deseada que era tanto tiempo como no y lo demás pues llega solito es lo que ahora les digo a los chicos no que me encuentro que estoy ahí les digo lo demás llega solito y ver la alegría del jefe ver la alegría de nosotros mismos como compañeros como seres humanos eso eso es no lo paga ningún ningún bono entonces este entonces este y después fue avanzando el tiempo y te quedaste ya ves que ya ya estabas diciendo si me voy o me quedo mejor festejo te quedaste y te quedaste un buen rato todavía en el AME hasta el 2005 que también te tocó te tocó esta pues justo con esta claro en la semifinal tuviste la diagonal matona para que el piojo anotara el 3 a 1 de Cruz azul te acuerdas así es como no ahí tengo la jugada guardadísima y siempre la bueno cuando tengo la oportunidad la la miro este fíjate que ese torneo me toca jugar varias varias ocasiones y y me tocó me me gustó mucho mi rendimiento no tenía mucho la confianza del técnico pero este de verdad que me ponía y lo hacía bien entonces lo hacía dudar un poquito no entonces este a partir de ahí se me da la oportunidad de toda esa liguilla de jugar toda esa liguilla de jugar y después este en esa jugada es una intuición ahí de de Germán que también me la manda ahí al segundo poste y te pasan segundos por la cabeza de decir o remato o o se la pongo mejor al que al que está si lo viste de loco si si lo veo a a este este al piojo que estaba él no si yo ya la he visto con detenimiento y te lo te lo digo te lo expreso acá para toda la banda que va a escuchar esto este te pasan segundos por la cabeza decir bueno remato o o que onda no o se la pongo ahí porque si tú bueno si tú ya la has mirado la yo ya la he mirado a detalle le gano a Salvador Carmona un tipo que que marcaba súper bien que iba muy bien por arriba y todo lo tanto le gano a Salvador Carmona por mucho alcance y y y veo a al piojo o sea que va entrando y dije bueno ahora es cuando se la pongo ahí y y afortunadamente mira fue un gol que siempre he dicho que nos dio mucho aire porque ellos ellos jugaban bien y tenían buenos jugadores y en ese momento ellos eran eran un poquito dueños del del partido entonces estaban a punto de de podernos empatar y con ese gol pues nos dio mucho respiro mucho respiro y y vuelvo a repetirte este este equipo este la gran calidad de jugadores que había este recuerdo que estábamos concentrados en Cuernavaca y cerramos filas eh cerramos filas eh no todos éramos amigos no 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 era este como siempre decimos en los grupos pero como que el equipo se metió y y entendió que era la América y que teníamos todo para poder salir campeones no y teníamos al mejor que es Cuauhtémoc ¿A ti te caía mal alguien? No 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 la verdad no no la verdad no 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 pero teníamos al mejor que es Cuauhtémoc yo le yo le doy un mérito importante a él ¿No? Sí. Sí. Tener a Cuauhtémoc es un punto es un plus ya ¿No? Y en su mejor yo yo creo que uno de los mejores momentos en los que estuvo Cuauhtémoc blanco jugando fútbol fue específicamente ese yo de hecho he mencionado muchas veces que ese ese equipo es el último espectacular de los de los últimos años estamos en el dos mil veintiuno y estamos hablando del dos mil cinco imagínate cuánto tiempo ha pasado sí equipos pero la espectacularidad de ese equipo era otro nivel al grado que una final ganarla a ese a esa cantidad de goles pasarle por encima Cruz Azul porque también en la vuelta se les se les aplicó la misma y luego ganarle en la cancha del estadio Azteca con un tremendo marcador pues no no es normal no dice esa final tú sentías ya sentías campeón tú ya tenías la playera de campeón abajo no fíjate que no porque mira fuimos a jugar a por ahí en la mente se te pasa a ustedes son los tecos este pues vamos a cerrar en casa pero después del partido de ida este yo recuerdo mucho que había mucha en el grupo había mucha confianza obviamente por la calidad de jugadores por el plantel que había por cómo se jugaba este recuerdo muy bien que Cuauhtémoc se le ocurre ir a comentarle algo al señor este Azcárraga y el señor Azcárraga literal le dice sabes que que me vienes a pedir si empataste y tenían que ganar este partido este así es que o quedan campeones o no me pidas nada así así literal ahí luego a luego te lo digo este pero no pero fue algo bueno no para el grupo porque el tipo es 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 muy humano este siempre vio por el por el grupo y y luchó por todos siempre entonces este fue le pide algo para el grupo le dice que me estás pidiendo si empataron el partido o sea ganen el domingo y ya después vemos qué onda no aparte era penal ya le dijimos a chui que amiga no estuvo con nosotros no era penal sí sí no era pero igual te digo es la final es contra la américa empatio ajeno entonces ya sabes no cómo se las gastan entonces este fíjate eso que te digo de Cuauhtémoc nos lo expresa como grupo y como que el grupo empieza como que a captar tenemos que ganar porque si no híjole no o sea varios de acá sería nuestra última opción no estar en las águilas y y afortunadamente el equipo sale enchufadísimo acuérdate que teníamos la baja de Cleber sí un jugadorazos siempre era garantía es lo que te digo no o sea entraba cualquier cualquier relevo y teníamos la confianza del grupo y teníamos la confianza de que se podían hacer bien las cosas entonces este estaba también este por ahí Paco Torres no claro Chuy Mendoza Paco Torres Álvaro Ortiz este por ahí se me escapa el arquero Ricardo Martínez creo estaba este también en la bala Salinas estaba Salinas que él jugaba que él jugaba ahí un poquito más acuérdate que algún gol ahí de tecos ahí creo que les dio chance pero no pero no el bala es es a todo madre este pero sí teníamos muy buenos revulsivos pero este teníamos un plantelazo o sea la verdad y el titular era una locura el titular sí era una locura sí sí y te digo es un privilegio haber formado parte de ese equipo y haber jugado con este tipo de jugadores no de este valga la redundancia pero haber jugado con ellos estando en la cancha o sea no no nada más entrenar oye de ese grupo quién era tu best friend con el que siempre te la pasabas y te ibas al al cuarto bueno no pero no de mala onda sino de sí ya no se malentienda a compartir cuarto compartir cuarto la mayoría de veces era mi compañero Oscar Rojas la mayoría de veces que también queda fuera de la de la final por alguna lesión y que tuvo pero Oscar Rojas y yo éramos este ahí compañeros de cuartos a la fecha se sigues hablando si bueno nos hablamos o nos vemos ahí en los partidos esos de leyendas entonces este ahí es un jugadorazo este siempre hay que darle honor a quien lo merece y él es un tipo que calladito el típico americanista calladito sin tantas luces sin tantas notas este ahí forzadas pero siempre estuvo cumpliendo siempre este jugando y con todo como debe ser un americanista otro de los jugadores que si mencionó que si regresaba a la américa regresaba hasta gratis hasta gratis regresaba nada más con tal de jugar otra vez en américa imagínate qué grado qué grado de contestación que oye hoy preguntas eso y se ven en otro lado que no es en américa y que no es su top ya sabes luego platicamos de eso de otros años oye cuál crees que ha sido tu mejor etapa con el américa esa o la pasada o o hay una que tal vez no platicamos y tú crees que te sentiste mejor todavía pues mira la verdad yo le resalto mucho todas porque tuve de mira llegó ben hacker me tuvo en cuenta llegó alfio basile me tuvo en cuenta llegó llegó oscar rogeri jugué también con oscar rogeri entonces este por ahí mario carrillo también llegó y a lo mejor tenía algunas dudas todo jugué y lo hice bien entonces para mí todo todo fue aprendizaje todo fue enseñanza eso sí como decíamos antes como empezaste a decir tú en esta entrevista eso sí yo iba con todo me preparaba con todo físicamente y este emocionalmente para poder este rendir muchas veces me salieron bien las cosas muchas veces a lo mejor no pero siempre dando el máximo y trabajando duro porque sabemos que al américa le juegan con todo no tu peor momento crees que existe o existió en el américa pues peor momento será cuando a lo mejor no te toman llega un técnico y a lo mejor ya no te toman cuenta te mandan a lo mejor a jugar a ya no estás tomando en cuenta con los 18 integrantes del primer equipo para la banca o para hacer un relevo este a lo mejor son esos momentos pero te digo todo es aprendizaje hoy hoy yo estoy más grande yo lo veo a lo mejor me hacían falta cosas a lo más a lo mejor este siempre he tenido muy buena autocrítica entonces digo este a lo mejor cuando no estuve pues este no era ni por mí a lo mejor eran decisiones que eran porque pues así las tomaba el técnico y tenía que tomarlas entonces malos momentos yo creo que no malos momentos este tuve la fortuna de no a lo mejor no lesionarme eso porque si hay mucha hay mucha gente que si a lo mejor la pasó mal en eso pero este todo a todo le saco provecho y yo creo que fueron más buenas que malas oye decían y tú estuviste en ese vestido decían que cautivo blanco era una bala que agarraba a quien sea como sea de bajada hizo algo cautivo blanco directamente no pero si este era una era una guerra de misiles en el en el vestidores y recuerdo mucho una una guerra y de misiles que hubo de un grupito contra otro grupito y nos dimos con todo pero todo muy sano sabes muy sano aguantando y pues este eso unía más al grupo claro oye el dt que con el que mejor que de todos que mencionaste con el que decías por favor que no se vaya nunca de la américa pues mira me tocaron los que te nombré ben hacker decía bueno este señor me tiene mucha confianza me pone a jugar este oscar rugeri también le aprendí mucho alfredo tena que fue también alguien que siempre confió en mí este yo creo que alfio basile también fue por su experiencia por por toda la capacidad que tenía de manejar al grupo pero a todos les aprendí a todos a manuelo la puente a carrillo este carrillo que siento que es como el dt como el que con menos no que como que menos chispa hubo o es lo que pasa que el tipo es complicado es complicado no no con los jóvenes casi no hablaba entonces este o hablaba con determinadas gentes pero tengo que reconocer algo de él que es entrena muy bien al o entrenó muy bien al equipo este le ayudó mucho el plantel le ayudó tener al número uno le ayudó mucho tener a cuauhtémoc porque yo creo que otro otro tipo este o otros tipos que que no le no le aguantaran a la mejor hay sus actitudes pero pero el tipo tiene mucha capacidad para para entrenar si no y lo demostró al final de todo lo demostró claro oye tú estuviste insisto desde muy muy chiquito cómo era esto de los clásicos porque enfrentar a pumas ya dijiste no nos quieres ni nombrar cruzar azul yo creo que en ese tiempo todavía no estaba tan como después no ya después de los en el 2020 bueno en los 2000 después más adelante pero y chivas chivas es así de dijiste ahorita alfredo tena no como que por cierto la pregunta sería primero alfredo tena siempre se ve muy serio siempre cómo era realmente cómo era alfredo tena si se ponía a platicar con el jugador con el joven con tu posición que le te dio alguna alguna pues tip algo pues si entrenando sí más que yo lo que puedo resaltar de alfredo es que predicaba con el ejemplo le gustaban las cosas al mil por ciento y siempre ser serio un tipo muy serio muy profesional y yo creo que él y cristóbal para mí son los máximos americanistas porque predicaban siempre con el ejemplo siguen predicando con el ejemplo respeto a todo mundo pero ellos dos son unos auténticos americanistas tuve la fortuna de platicar más con cristóbal que con alfredo aunque aunque fue mi técnico también alfredo pero con cristóbal era una enseñanza diaria y hacía mesas redondas sabes nos llamaba a todos los jóvenes supongamos nos llamaba a un restaurante y nos decía vamos a tomarnos un café miren esto es así hay que ser profesionales hay que cuidarse hay que dormirse temprano hay que comer bien porque al americanista siempre le juegan al mil por ciento y me quedó para toda la vida me quedó para toda la vida y creo que te vuelvo a repetir soy me encanta esto platicarlo porque creo que son dos tipos que la huella siempre va a estar ahí de ellos que no se sabe que no se sabe la verdad es que no sabemos nosotros no sabíamos que por ejemplo él hacía mesas redondas platicaba con ustedes les decía qué hacer no hacer qué no hacer porque yo también que luego pierde el piso el jugador ya que está en un equipo como el américa ganando bien salen todos lados en la prensa a ti tú crees que se te llegó a subir en la fama o el estar en el américa la verdad que siempre la tuve muy clara a lo mejor a lo mejor algunas personas pudieron haber o les pude haber dado a entender eso pero creo que no me siento muy tranquilo por eso siempre tuve la me gusta mucho sabes la forma de ser de alfredo y de cristóbal porque siempre nunca nunca cacaré nada de sus logros siempre trabajaron en silencio siempre su nombre suena automáticamente no necesitan decir ni más ni menos o sea me gusta mucho ese tipo de enseñanza y te vuelvo a repetir él hacía mesas este no con jalaba a tipos que que les veía yo creo que proyección porque jalaba a cinco a cuatro y les decía a ver es por este camino y yo creo que si lo hicieran hoy en todos los equipos pero hablando de nuestra américa o sea si lo hicieran hoy en américa se equivocaría al menos a los jóvenes si la verdad es que duele no duele que no estén ahí duele más más bueno en este caso yo sabía que era más tena pero bueno cristóbal es otro nivel lo sabía mucho mucho tiempo pero si duele y luego después del fracasote que se aventaron las todas las categorías de la américa todas todas hasta el primer equipo meses pues también no y si si hace falta ese americanismo no esa gente que sepa cómo es ser americanista de claro y por eso era la pregunta de cómo te inculcaban a ti el pumas américa y el chivas américa automáticamente se daba mira en primera esa frase que te digo prepárate porque todos nos quieren este ganar ganarse prepárate al máximo porque todos nos quieren ganar entonces cuando íbamos allá a sus instalaciones o íbamos a a la noria o íbamos a con el mismo atlante de repente o sea eran unas guerras impresionantes era una rivalidad impresionante luego nos tocaba ir tuve la fortuna de ir a selecciones menores y te lo te lo prometo que a veces ni nos hablaban o sea nos nos abrían o sea no no nos hablaban hacían su grupito y bueno tan solo por el hecho de ser americanista el cómo te lo inculcaban tenías que tener mucho mucha 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 actitud mucha determinación para ser jugador del américa este sobreponerte a cualquier circunstancia y prepararte al máximo prepararte al máximo en todos aspectos física técnicamente tenías que ser un jugador importante porque este pues se dice fácil no pero no cualquiera no cualquiera llega exactamente y yo tengo la fortuna tuve la la fortuna de verte jugar desde el inicio hasta el final y todavía estoy más afortunado de verte jugar aquí en frente de mí el día que viniste aquí a Morelia y pudimos ahí estar con todos ustedes fue algo sensacional yo todavía no me la creo al haber podido estar allá dentro del vestidor el escuchar ese tipo de cosas cómo cómo se hablan en un vestido qué van a hacer cómo es un previo a porque esos partidos de leyendas ya lo vamos a platicar también siguen y ahí vienen más y por supuesto que es una experiencia increíble pero antes de llegar a ese tema tengo que hacer la pregunta que a mí en lo personal de estas entrevistas no me gusta pero también queríamos saber por qué saliste mal o bien de la américa no muy bien muy bien creo que por ahí a uno le queda el que le hubiesen me hubiese dado más gusto que me hubieran dado más chance de jugar más partidos de titular pero este yo salgo después de ser campeón después de haber tener haber tenido un buen rendimiento y este salgo por temas del de la de manuela puente y de carrillo porque ellos tenían su plan de traer a otros jugadores ok pero tú ya sabías en la final o tú ya sabías no después de la después de la final fíjate que no lo no lo he comentado nunca ahora ahora que me lo preguntas este después de la final nos citan a un domingo la final y el lunes nos citan al club y nos dicen este bueno manuela puente habla conmigo en un escritorio me dice no pues vas a seguir vas a seguir lo más seguro es que sigas pero voy a hablar con mario entonces ya dije cuando cuando me comenta eso voy a hablar con mario dije no pues aquí hay algo raro porque ya no era ya no era un chamaco entonces este y después ya me voy a mi casa tu casa gracias y y por la televisión me entero de que no entro en planes de ellos o sea no te dijo nada mario no no me dijo nada mario ni ni mandó lo entonces dije bueno ni modo pero tengo la fortuna de que un americanista uno de los grandes también me llama a san luis potosí que es el maestro carlos reinos exactamente entonces rescató 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 a muchos yo estoy agradecidísimo porque a lo mejor sin sin que él si él no me hubiese rescatado yo a lo mejor estaría contando otras cosas pero él me invita a san luis y después ya me me dice toda la toda la película que que tramaban este estos dos personajes que te comenté entonces dije gracias maestro por mí no va a quedar este me dice acá vas a jugar y acá te vas a desarrollar y afortunadamente fácil entonces te digo siempre hay alguien que ve tu trabajo siempre hay alguien que ve tu trabajo el maestro me regreses un poquito fue el primero que me llevó a una pretemporada con un primer equipo en el 98 cuando él estaba en el mundial 98 de comentarista jalaron como a a lo mejor me quedo hasta corto como a 15 jugadores de fuerzas básicas de las águilas y nos llevaron a la pretemporada entonces este después llegó él y ya depuró al plantel y este algunos nos mandó a otro lado nos mandó a foguearnos más y después ya en el 99 fue lo de mi debut pero yo le agradezco mucho al maestro que que me ha me ha tenido confianza para ir a a san luis y ser referente y la rompiste yo me acuerdo que también es llegaste ahí con un muy buen nivel en san luis estabas muy bien diría yo jugaste mucho si efectivamente después vienen ya equipos en ese tiempo no era tan como ahora no pero los llegar a tigres también no cualquiera y es una institución yo creo que diferente no a las a las demás digo la américa es otro nivel pero el día de hablando de los equipos pues tigres también y me refiero a estos al atlas también por supuesto y me refiero a estos equipos para que podamos platicar eso de los clásicos porque yo no conozco a muchos jugadores que tengan la fortuna de jugar todos yo no te puedo preguntar cuál es el mejor yo creo que el chivas américa para todos va a ser el mejor de todo pero la pasión la locura de lo que es chivas atlas y monterrey tigres pues que nos la cuente tigres no si si en eso a lo mejor el colorido de afuera le gana a lo que es adentro en la cancha le gana al tigres monterrey el chivas atlas el colorido que se vive afuera y como como viven la rivalidad por ejemplo los de chivas y atlas no se no se quieren eh se odian se se odian los jugadores los jóvenes no 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 les gustan o se caen mal y el tigres monterrey este es te digo le gana más el colorido y la la alegría de la gente pero me quedo con chivas américa siempre jugar en un grande es muy diferente es muy diferente este es abismal te lo puedo decir total jugar un clásico con un grande con un equipo grande es abismal tanto en el roce tanto en el ritmo tanto en la rivalidad todo 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 desde que llegas al hotel todo todo es diferente entonces me quedo siempre me voy a quedar siempre porque lo viví con américa y este chivas y después le seguiría el américa pumas que también nos odiamos con todo sí 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 a ti te tocó también esa ese clásico en donde ganó empataron a tres en el estado austega te acuerdas que si al final era gol de este de luis hernández y estaba también el iván zamorano se querían agarrar a golpes al final claro te toca ese que ese es el el clásico yo creo que de la época después de los noventas dos miles para acá ese se ha sido ese sí es un clásico los demás que no todo nada no no nada nada me tocó buenos clásicos me tocaron aquí en méxico me tocaron en eeuu las rivalidades me tocó el américa pumas me tocó el américa cruz azul entonces se jugaban al máximo y la verdad calidad de los jugadores este rivales también calidad o sea eran eran agarrones buenos y de esa calidad yo sabía que un delantero que te costaba mucho trabajo marcar era matías bus que ahora ya juegas con él ahora es tu compañero en las leyendas si es verdad o te faltó alguien de mencionar que otro delantero de plano si lo veías y decías ay no ahí viene pues mira varios matías es un tipo que iba al frente con todo es un tipo que no hablaba mucho con el rival pero como metía como chocaba como te apretaba en la salida como todo entonces este nos da nos da bueno me da risa luego porque ahora ya somos ahí compañeros pero sí 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 pero nos dábamos con todo él no decía nada yo no decía nada pero que agarrones por ahí te puedo comentar también de chelito delgado te puedo comentar de este guille franco un tipo también que tenía mucha capacidad este y bueno los los que siempre son complicados estar atentos borgetti hermosillo este vamos jugadores que siempre tienes que estar un momento antes porque si no te te ya le ibas nada más a ibas por el balón ahí a la red porque ellos sí porque ellos eran muy muy buenos con experiencia y todo también me tocó el chelito era muy habilidoso los que llegaste a mencionar matías mozo se movía mucho en el área cuando menos volteaba ya no lo tenías el carlos este hermosillo también es un era un toro un tanque también en sus momentos sí salvador cabañas me tocó también de en contra jugando para la américa yo este marcando a salvador me tocó este benítez también el moreno el benítez jugadorazo chucho jugadorazo y también era si era como matías o sea este benítez era le dabas le dabas no te decía nada chocaba chocaba él y no te decía nada hasta que jugaba 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 entonces imagínate la calidad de jugadores que que me tocó y y tan y también de compañero porque me tocaba marcar a Zamorano imagínate me tocaba marcar a Pío Colópez Hernández Cuauhtémoc Blanco Zamorano Clever Pío Colópez no hombre sí imagínate toda esa banda imagínate marcarla ahí en este en el club diario este estando ahí con ellos no pues tenías que ser este tenías que prepararte al máximo porque si no ya no seguías ahí ya no ya no se podía oye llegó el momento de que los botines en teoría se tenían que colgar el momento del retiro el fútbol te retira o tú le dices al fútbol antes de que vengas mejor me voy fíjate que tuve la fortuna de decidirlo yo ok de decir sabes que este y te voy a decir por qué porque yo a los treinta y cinco este treinta y cuatro tenía treinta cuatro me dicen vas a seguir en en San Luis sí yo me sentía todo dar o sea me sentía bien físicamente este no no me sentí no tenía lesiones pero de repente surgieron ahí cositas raras con el con la directiva con el técnico entonces empezaron a decir que ya no que ya no me podían dar un contrato que entonces a partir de ahí dije sabes que me voy ya no me voy a ir a ninguna ciudad no me voy a mover de ningún lado entonces este decidí ya no jugar más no jugar más y te digo algo o sea estoy contento con todo lo que di porque di todo sí claro no no me quedé con nada entonces eso es importante mira yo tengo muchos compañeros este que luego tienen esa espinita de no haber dado todo de no haber entrenado al máximo de no haber jugado al máximo de que a lo mejor algún temor o alguna inseguridad los haya les haya ganado en ese momento no este yo soy muy afortunado en eso porque siempre a pesar de que muchas veces fallé muchas veces este acerté siempre me recuperaba de eso y le daba para adelante no porque sabía que esto es así entonces estoy tranquilo por ese lado porque lo di todo este jugué al máximo jugué con grandes jugadores como los que hemos mencionado y este y estoy muy contento de haber salido campeón porque te faltó algo tú crees que te haya faltado algo en el fútbol siempre faltan cosas siempre faltan cosas de decirte no pues te mentiría porque siempre faltan cosas me hubiese gustado ser que me hubiesen llamado a la selección grande estuve en selecciones menores este me claro claro y tenía todo la verdad tenía todo porque este jugaba era era este importante en los equipos este tuve buen nivel para regularidad más que nada pero bueno no se dio la situación por por x o y pero estoy muy tranquilo este claro que me faltó eso me faltó este qué más sería jugar más en mis águilas yo sabía que te hubiera gustado en toluca jugar en toluca si es cierto eso a claro claro me hubiese gustado mucho porque mi papá era seguidor de ahí también entonces y nació y nació en esa ciudad entonces este y aparte me gusta me gusta el color rojo me gusta me gusta la esencia de ese club entonces me hubiese gustado pero bueno este ya no tocó y pero estoy contento por muchas cosas oye cuál es la actualidad digo cómo era porque también por ejemplo con el torito les le preguntaba yo porque el torito como sabes es un trotamundos no sí claro 39 equipos creo ya llegó el torito silva levantamos un saludo pero en tu en tu caso cómo era el cambio de porque fue el primero ciudad de méxico no lo estoy dándonos a san luis o sea ahí sí el primer cambio de 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 ciudad claro ya tenías hijos te costó mucho trabajo el primer cambio no no me costó trabajo ningún cambio este me toca san luis luego me toca monterrey a monterrey luego guadalajara y luego tijuana tijuana entonces siempre siempre estuve dispuesto a seguir si hay un equipo que a lo mejor me sorprendió jugar fue en atlas porque pues tú sabes que contrataba o la historia es que contrataba muy pocos mexicanos pero caigo ahí más que nada porque o o tengo la fortuna de vestir la camiseta de atlas porque es un club este tradicional y y que es muy querido en en guadalajara este por alguna algún tema ahí de las directivas de tigres y ellos este y no me arrepiento para nada al contrario pero si no no me costó no me costó al contrario también por lo de tu familia ya tenías hijos tu esposa te acompañaba ella se quedaba o cómo lo cómo lo manejaste no siempre siempre estaba ahí este la familia al lado este y bueno eso siempre se agradece y aparte siempre estamos como futbolista tienes que estar preparado para todo sacrificio que sí pues yo yo mira yo la verdad yo no le llamaría sacrificio le llamaría más este la voluntad la determinación de ir a a un club porque tuve experiencias muy buenas por ejemplo a mí tijuana me me habla el presidente y me invita a al proyecto entonces este me tuve la fortuna de que me hablara también el presidente de león que después ya león como como fue el toda su historia entonces esa situación todo fue por demostrar en la cancha lo que eras capaz no 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 era por cualquier cosa sino porque era porque demostrabas algo en la cancha que les gustaba y te llamaban y te invitaban a proyectos no exactamente por algo era por algo te llamaban hasta hasta para las leyendas que actualmente es donde estás también jugando cuál es la actualidad de Tahuilán porque por ahí sabía que había un proyectito con el more por ahí hay algo por ahí que quieren hacer o que van a hacer qué está haciendo Tahuilán en la actualidad mira si estamos ahí primero que todo también en las leyendas pues hay hay gente muy importante hay gente campeona tricampeona este ganadora y este bueno hemos formado ahí o se ha formado un grupo importante de jugadores todo mundo ha sido este invitado todo mundo puede ser invitado porque para mí todos los jugadores que formaron parte de las águilas tienen ese derecho tienen o tendrían ese derecho de formar parte de acá del de algún homenaje o algo que se hace luego en los partidos de leyendas tuviste cómo se cómo la gente se entrega este ahora que fuimos a Morelia este y actualmente estamos eh dirigiendo eh dirigiendo more y yo eh un equipo de jóvenes o de gente ya grande en una en una liga este semiprofesional que este está entrando acá a México entonces estamos muy contentos por la oportunidad porque este ya estudiamos el curso para entrenador este y pues bueno para mí es una buena oportunidad y y elegí ir porque me siento cómodo y me siento a gusto me siento contento si no estuviera contento no créeme que no hubiese no hubiese aceptado la invitación pero ha sido una enseñanza importante para para nosotros y la idea entonces es continuar como DT o con la o con las así como chavos o equipos no pues sí la idea sí es este si se abre alguna oportunidad este sí ir a ir a dirigir a algún lado porque pues aquí hablamos muchas cosas pero híjole si te contara todas las experiencias que tenemos no solo no solo yo sino toda la gente que has entrevistado pues este no te alcanzaría eh el tiempo entonces este pues todo eso estaría muy bien que te fueras empezando con la fuerza básica de la América la sub quince necesitamos alguien ahí porque alguien que le ponga carácter americanista a la situación porque estamos del nabo estamos del nabo en las en las así así es ya lo ya lo dijo el más grande ya lo dijo el más grande Cristóbal Ortega eh el club necesita gente que haya salido de ahí o que sea americanista ¿Por qué? Porque así le vas a inculcar a los chicos lo que es este portar este gran escudo ¿No? Sí no cualquiera ¿Eh? No cualquiera digo hasta las playeras cambiaron también a ver qué bonitas playeras te te daban a ti y hoy nos dan una playera acá como con un atardecer ya sabes ¿No? Ya sabes Sí que que no entiendo ese no entiendo esa ese florido ahí en el pecho pero bueno cada quien hay que respetar también les voy a dar ese diseño para que lo tengan ahora con las leyendas ¿No? Para que sea para que todo el mundo esté parejo ¿No? Sí 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 oye fíjate que en este en este rincón conocemos el lado B del jugador lo que así no te van a preguntar o nunca dices o nunca dijiste de de tu de de ti más que nada ahora sí ya directamente también por ejemplo yo sé que a Tahuilán le gustan las carnes el asadito comer rico pero ¿Qué no come Tahuilán? ¿Qué si de plano le ponen en el en el plato y no no me lo voy a comer? Ah claro por supuesto la mayonesa y la mostaza para nada. Ok. O sea la hamburguesa sin nada más que la carne y el. Es correcto así así y justo fuimos ahora una inauguración de un amigo y justo así. Sí el Jägger el Jägger. Sí. Le mandamos un saludo también ya estuvo por acá y si se le dio sabía el Jägger que nada de mostaza y nada de mayonesa por favor. Exacto sabía así me la así me la dieron así así. Oye en la música sé que eres salserón te gusta. Claro. Salsa pero que no que no está en tu celular que no escuchas. Eh no eh no 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 quito nada eh escucho todo ya después ya a lo mejor no me gustó no la vuelvo a escuchar pero no todo todo me gusta. El reggaetón la ranchera todo le tiras. Todo 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 pero más más la 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 salsa. La salsa sí la me gustaba. Le películas eh qué películas sí ves y qué películas no vas a ver nunca en el cine. Eh las que veo siempre o me llaman mucho la atención las de historia real y las de deportes este historia real este y las que no veo tanto son las este las algunas cómicas ahí que no no me causa tanta. Las mexicanas son geniales tabula. Eh sí algunas sí 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 pero a veces las gringas no están tan buenas. Sí no la verdad la verdad es que no solamente escoges hasta con la mano escoges una que otra. Exactamente exactamente. Oye de bebida te gusta eh eh tomar o no te gusta tomar y prefieres la agüita de Jamaica la agüita de limón. Eh me gusta a lo mejor estar eh eh ahí me escucha me ves Iván. Ahí regresé. Eh sí me gusta un poquito ahí en las reuniones a lo mejor echarme ahí dos tres cervecitas pero no mucho eh la verdad estoy eh muy relajado en eso. ¿Tu bebida favorita que no es alcohólica? Café, agua, refresco? Un cafecito, un cafecito sí. Con mucho gusto ahí un cafecito. Sí claro, claro. Y también ¿le tienes miedo a algo? Pues a no realizar o no alcanzar a realizar lo que lo que me propongo ahí ahí sí ¿no? Estar bien de salud ¿no? Eso es lo que actualmente estás actualmente estás bien yo te vi estás estás para para primera división Tahuila. ¿Nunca te llamaron? ¿Nunca te llamaron de abajo? Jugué jugué el último torneo jugué Atlético de San Luis. Sí en expansión. ¿Ya nunca te volvieron a marcar de otro equipo? No ya no ya no te digo que ya no ya cerré el tema ya no ya no fui a ningún lugar. Sí. Ajá. Ok. Ahí está ahí está Tahuila para que lo conozcan para que vean. Coleccionas me imagino algo ¿no Tahuila? Porque esos carros yo creo que has de tener como muchos ya sea de estos chiquitos. Aparte de los coches, playeras tienes de fútbol. Tengo la del más grande que es Cuauhtémoc que hace poco me hicieron esa pregunta aquí algunos familiares y les decía yo lo único que cambié fue con Cuauhtémoc. Ok. Y tengo bueno obviamente las camisas con las que yo jugué en las águilas. Tengo todas. Tengo la bueno las que los equipos que pude jugar en primera división también. Y por ahí le pedí los guantes a Adolfo Ríos también que es un tipazo también porque siempre me llamó la atención. Guardo una un recuerdo también de Gallo García. Este y si por ahí algún algunos zapatos pero muy poco y bueno de de autos coleccioné siempre carritos así chiquitos. Sí, sí, sí. Carritos así chiquitos. Ándale, los Hot Wheels, sí, siempre los coleccioné. Sí. Oye, la playera, no, nunca cambiaste entonces con otro más que Cuauhtémoc. O sea, jugaste, hay partidos de preparación, tuviste algunos partidos en Estados Unidos, en América jugó con varios equipos y bueno, con el fútbol mexicano. Alguien que tú creas nunca se la cambiaste a nadie más que Cuauhtémoc. Sí, más que Cuauhtémoc y fue en una final contra, fue Tigres contra este Chicago Five. Ajá. La final de la Superliga la ganó Tigres y yo ya conocí a Cuauhtémoc todo y yo le dije ese día, ¿sabes qué, Cuauhtémoc, me cambias la camisa? Y me dice sí. Nos termina el partido y se va, se va, ya no me dice nada, no me dice nada, no le digo nada. Dije, bueno, está bien. Este, y después me la manda al vestidor. O sea, un, un detallazo, un detallazo. Entonces. No queremos estar a la lonja, no queremos estar a la lonja ahí en pleno. Exacto, sí, pero digo, no, ¿sabes? Lo que resalto mucho es que no se le olvidó. No, sí, es un crack. Es un crack en todos los aspectos, o sea, porque, bueno, tengo ahí dos, tres anécdotas con él y, y la guardo con mucho cariño. Esa la guardo. Cuéntanos una, tal, güey, cuéntanos una con él. Ya ves que el hombre sí nos contó que hasta les regaló los, los zapatos. No, pues mira, yo, yo, por ejemplo, con Ben Hacker, yo llego de, salgo un momento del club después de, después del 2002 y salgo del club seis meses y me voy a Zacatecas, regreso y Ben Hacker me toma en cuenta. Los directivos me habían dicho, ¿sabes qué? Vas a, vas a Tigirillos, ¿te acuerdas que hubo una filial de Tigirillos de América? Sí, sí, sí. Entonces, este, me dicen, no, pues tú vas a estar en Tigirillos. Entonces, me ve Ben Hacker, entrenar y todo, y me dice, yo te quiero acá. Entonces, este, iba a ver un viaje a España, el Teres Herrera, el torneo Teres Herrera, y yo no tenía ni contrato, no tenía traje, no tenía nada. Entonces, voy con Cuauhtémoc, le comento, oye, Cuauhtémoc, ¿qué onda? Mira, estoy para la lista de España, pero no, no tengo traje, no tengo contrato y no, y él, él fue el primero que me dijo, a ver, deja de hablo con la gente, con los directivos, en la tarde ya tenía todo, tenía mi traje, tenía mi contrato, y obviamente hice el viaje a España. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que nunca se olvida, que un tipo ya consagrado luche por cualquier integrante del plantel, ¿no? Más siendo un joven. Ahí sí, ahí sí, aplausos, ¿no? Aplausos. Y por supuesto, esa playera la tenemos que haga ver algún día, ojalá que algún día des la oportunidad de ser el 2.0 de esta entrevista, y podamos ver no más esa, sino toda la historia que tienes de playeras en América, porque cada una tiene una historia que contar, y esperemos que próximamente nos des chance de verla. Sí, claro que sí, y te agradezco mucho todo lo que hemos platicado, es un gusto siempre, americanistas como tú, siempre es un gusto platicar, y también los que no lo son, ¿no? Para que sepan que no es fácil, ¿no? No es fácil portar esta playera, y que la seguimos representando con mucho orgullo, ¿no? Gracias. La gente te conoce por, o nos conoce por, por haber formado parte de las águilas, y pues bueno, siempre hay que resaltar eso, ¿no? Oye, tú fuiste, insisto, este jugador nacido del nido, hoy estás entrenando gente, ¿qué le dirías a estos chavos que están ahí tocando la puerta, que nos mandan mensajes todos los días? Oye, ya están haciendo pruebas, ¿cómo puedo entrar a la América? Quiero ser Tahuilán, quiero ser alguien, quiero jugar ahí. ¿Qué le dices a esa gente? Porque estamos hablando del equipo más ganador de México, más importante de México, más grande de México, y no es nada fácil entrar. Sí, bueno, les diría que no desistan, que busquen todos los medios para poder realizar una prueba, que los vean, que realmente les den un detalle de en qué nivel se encuentran, pero que siempre luchen por las cosas que quieren, porque se pueden lograr, se pueden lograr, la verdad que se pueden lograr, y yo creo que tú eres el máximo juez, o el máximo, el que te puede poner un tope, ¿no? En todo, ¿no? Entonces, que siempre lo hagan con mucha lealtad, que siempre lo hagan con mucho cariño, para poder ingresar ahí, para poder probarse, y para poder representar a un buen club. Así es, y nos lo está diciendo, un canterano del América, campeón con el América, y por supuesto, ahora se convierte en una de las, de las leyendas, de los que están jugando con las leyendas del América, y que siempre va a llevar en el pecho los colores del ave, como dice la canción, y que siempre va a estar presente el América en tu vida, Tahuilán. Muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos esto, no es fácil, insisto, no es nada fácil a veces tenerlos aquí, pero cuando están, queremos sacar de todo, de todo, para que nos cuenten, nosotros no sabemos, y te esperamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias, ojalá que mucha gente vea esto, que sigas, este, dándole espacio a la gente que estuvimos ahí en el club, y que, de verdad, es un, es muy padre platicar todo esto, que los chicos vean que se puede, que los chicos vean que, que nada es imposible, y que, sobre todo, que no le dejen de ir al América nunca. Exacto, nada de cambiarse de equipo, ¿eh? Claro, claro. Y apoyar en la mano también, ¿no, Tahuil? Porque hay veces que nomás tocamos fondo. Claro, te digo, a mí, a nosotros nos tocó tres años de no campeonar, todo era palo, todo era, este, crítica, todo era, no sirven, entonces, pero después llegó la buena, y, este, hay que disfrutarla, al máximo. Y aún así, seguimos siendo el más ganador de México. Gracias, Tahuilán, muchas gracias por aceptar la invitación, te vemos muy pronto, por supuesto, y gracias también a todos ustedes por ver el video, denle like al video, compártanlo para que más americanistas se enteren, y espero que, pues, te puede seguir la gente en redes sociales, Tahuilán, ¿hay algo que manejes? Pues, manejo el Twitter, este, G guión, G guión bajo, G minúscula, guión bajo, Tahuilán. Ahí está, para que lo sigan y vean cómo va creciendo como director técnico, y cuando seas director técnico, te vemos en las conferencias de prensa de Tahuilán. Claro que sí, claro que sí, estamos encantadísimos, y bueno, siempre viendo el fútbol, lo que nos gusta, aprendiendo, y preparándonos. Muy bien, pues, muchas gracias, gracias por aceptar la invitación, y por supuesto, gracias a ustedes. Tahuilán, estuvo el día con nosotros, el día de hoy con nosotros, gracias a todos, yo soy Mimo el Águila, les voy un fuerte abrazo de gol, y, arriba el ame. Arriba el ame.